Música La Corte Racing Amigo Si señor, digale fuerte La Corte Racing Si señor Lautaro De que equipo somos? De Racing ¿Cuánto gana Racing hoy? 25 ¿Cómo ven que el Clásico de Avellaneda se haya trasladado a Salta hoy? ¿Cómo lo ven? Espectacular, para la gente de acá, espectacular Vienen de Jujuy, de todo el lado, Tucumán, vienen todas las peñas, todo acá Más vale, acá la gente, por ejemplo, los norteños, o sea, de Tucumán, de Formosa Si vienen acá, todo polvo y rojo 3 a 1, me metemos hoy día, 3 a 1, me metemos ¿Cuál es? ¿Ah? ¿Cuál es de quién? El Capital, como p***, se llama Me llamo Fernando, vengo de Jujuy ¿De qué parte? De Capital De Jujuy De Capital Ajá Vine y vinimos en caravana con todos los chicos y sacamos 5 traffic de Jujuy de la Peña ¿5 traffic? Y la Peña de Racing sacó una sola traffic de Jujuy, así que no existe, Rax, loco, no existe ¡Vamos! ¡Vamos la academia! Te sigo a toda parte, a que ganes o pierda Independiente, independiente, esta noche nos vamos a mojar hasta los dientes, nena ¿Hace calor con la mascarita o no? Sí, sí, me ahogo un poquito Gracias Esta lluvia No quiere parar, esta lluvia de mierda no quiere parar, son los rojos que lloran de llorar La Gacita, la Gacita, la Gacita es un diario muy especial, que se comunica por internet, por todo el mundo, en una forma intelectual ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Hale! ¡Ahora… ¡Ahora! ¡Isramos! ¡Así que estamos pasando en la mañana, nosotros tenemos que hacer la fotos y en anecdote ¡Con Dios! ¡Muestraقط! ¡Yo, Dios!